Comunidad de FondLearning Perú, bienvenidos a mi canal, a otro nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo desarrollar la imaginación de nuestros pequeños en la creación de personajes y dramatización de cuentos creados por ellos. Les voy a mostrar varias actividades que se realizaron durante una semana que fue la maestra, la miss de mi pequeño, quien las realizó con él. Me encantaron, quedé fascinada con todas las actividades, con todo el proyecto de esa semana. Es por ello que quiero compartir con ustedes el resultado de cada día. Hola, mi marca. Hola, compañeros. Esta es mi tarea de lunes 22. Dante, ¿qué has hecho hoy? Yo hice un picurro. ¿Sobre qué? Sobre yo crear una karateka superhéroe. Sobre un karateka superhéroe, muy bien. Sí, sí, cuya. ¿Eso qué es? Son espatas. Muy bien. ¿Con qué los hiciste? Con los tupos. Ya, ¿y dónde estás? A ver, muéstrame el dibujo. Este es el espata, este es el espata. Ya, ¿y lo demás? Y estas son las bombas. ¿Con qué hiciste las bombas? A ver, muéstrame. Con estos, con estas, con estas bombas son terretas de bloques. Con estas terretas de bloques. Un karateka superhéroe, sí, ya escuché, ya estaba jugando. Este es mi tarea de mates 23. Dante, ¿quién es el personaje que has dibujado en ese afiche? Es el superhéroe, el tan teca, teca. ¿Cómo es? El superhéroe, el tan teca, teca, tiene bombas y espatas. Y es superfuerte. Y tiene unos puños, se come toda su comida. Ah, muy bien. Hasta tiene botella en sus puños. ¿Y qué hace? Él hace, él hace, él hace, así fuerte. Y puede, y puede hacer eso. ¡Pum! ¡Guau! ¿Y dónde vive Dante el Karateka? Ah, en P.U. ¿Y qué le gusta hacer? Le gusta matar pillanos y también meterlos a la casa. ¡Mmm! Muy lindo. Y esas manos son los puños, ¿verdad? ¡Guau! Buenas noches, mi Maika. Buenas noches a todos. Este, este es mi tarea de miércoles 24. Y este, y este dice, y esto dice, había una vez, de cada teca se iba de vacaciones con su maleta. Y se fue a Francia, a Francia. Y encontró un, un ator en fel. Y Leco, y Leco escuchó la lama. Y había pillanos roparon en un panko. Un panko. Y tenían unas pozas con dinero. Y Leco tan teca, tecapino, y los rumpó, y los rumpó, y los chepó con las policiales. Y los mató con muchos pobres, pum, 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 los llevo la policía. Y Leco, se les plaban, yey, y todos están, están palanos. Espero que hayan disfrutado del cuento creado por mi hijo. Fíjense, obviamente, es un niño de inicial, tiene cinco años. Hay algunos que realizaron historias muchas más largas, más complejas. Otros le realizaron mucho más cortas, más sencillas. Este proyecto se basa en los cinco días de la semana. El primer día, el niño debe jugar, como todos los días, ellos crean, ellos inventan juegos, ¿cierto? Y se inventan personajes. Al final de su juego, el padre o el representante le va a preguntar qué ha jugado, tomando notas, qué ha jugado. Y ahí el niño te va relatando, ah, yo jugué con mi hermano, por ejemplo, en mi caso, que yo era un superhéroe. ¿En serio? ¿Y cómo se llama tu superhéroe? Ah, se llama Dante el Karateka. ¿Y qué papel tenía tu hermano? ¿Qué hacía tu hermano? Ah, mi hermano era el hombre capucho, me dice el encapuchado. Ah, ok. ¿Y qué hacía? Entonces, él ahí te va relatando la historia, ¿me entiendes? Ese es el primer día. El día dos, se le pide al niño que dibuje el personaje de la historia que él te contó, de lo que jugó el día anterior. Van a hacer este... Le vas a hacer preguntas sobre el personaje. Si es que el niño ya no te lo dice, sí. Porque hay niños que no hablan completamente o no se desenvuelven muy bien. Entonces, el padre puede ayudar preguntando cómo se llama, quién es, cómo es su traje, qué hace, cómo es. Y el día tres, van a realizar lo que él jugó, o sea, su juego, la historia en sí, a través de imágenes, de dibujos. Todo lo tiene que hacer el niño. El representante no debe interferir en su imaginación. Porque la idea es, es que ellos se desenvuelvan y pongan a trabajar su cabecita y desarrollen esa gran imaginación que tienen. Veamos el día cuatro. Buenos días, Miss. Yo soy Dante Díazis y esta es mi tarea de Fuepecicinco. Dante, ¿quién era el personaje principal? Ah, Dante Cadeca. ¿Y quién fue el segundo personaje? Ah, Mano. ¿Qué hizo tu hermano? Ah, estaba ropa de un panko. Era el villano, ¿verdad? Sí. La narrató. ¿Quién era el otro personaje? El narrató es mamá. Eh, ¿quiénes recolectaron los materiales para hacer la escenografía? Que si el banco, la torre Eiffel... Ahora sí, después de cuatro días de arduo trabajo, pegamos el producto final de esta gran historia. Había una vez un superhéroe llamado Dante el Karateca que se fue de vacaciones a Francia. ¡Guau! Ya llegué a Francia. ¡Qué bonito! ¡La torre Eiffel! ¡Poncho! ¡Poncho! Cuando de repente escuchó una alarma. ¡Wiu! 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 Y Dante Karateca dejó su maleta y dijo, ¿qué está pasando? En el banco estaban robando a los villanos el dinero. ¡Oh, ya! Y Dante Karateca entró en acción. Y Dante Karateca lo derrumbó al villano. Y lo encarcelaron. Y todos los ciudadanos de Francia estaban felices y celebraron con una gran fiesta. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Celebrando al superhéroe Dante el Karateca. ¿Qué parte de la historia te gustó más? Ah, cuando salvo el día. ¿Cuando salvo el día? Sí, sí. ¿Por qué te gustó más esa parte? Ah, pero es eso. El superhéroe es un superhéroe. Muy bien. ¿Y qué parte no te gustó? Ah, creo que la torre Eiffel. ¿La torre Eiffel no te gustó? ¿Por qué no te gustó? Porque no está tan... No está muy alto. No está muy alto. ¿No está muy alto? No. Ah. Sí. Ok. Bye, Dante. Gracias. Chao. Y esto fue todo, amigos. Espero que hayan disfrutado del video del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen más videos como estos y realices actividades con tus peques. Bye.